¡Suscríbete al canal! Le han sacado los aperos a Mirallito de Sol. No corre en esta sexta carrera. Atención en esta competencia. No corre el número 8, Mirallito de Sol. No corre el 8 en la sexta carrera. Entró Pirata Elegante. Va a entrar el bartender, Ron Cubano, Puyo Guapi. Preparándose. Partieron. Ron Cubano en la delantera. segundo y va acortando distancia Puyuhuapi pasó al primer lugar segundo se ubica a punta de Gansos tercero queda Roncubano, cuarto Virata Elegante curva a los 900 Sibor por fuera pasa al tercer lugar a corta distancia a punta de Gansos casi iguales con Puyuhuapi, tercero Sibor cuarto Virata Elegante a cabeza, quinto quedó Roncubano, dos cuerpos, sexto Colonito séptimo Braganti, gira la curva dos últimos para Bartender bien de Osada, ya están en tierra derecha punta de Gansos en el primer lugar segundo Puyuhuapi, tercero Sibor cuarto Virata Elegante quinto Roncubano sexto se ubicó Braganti los 400, pasó al primer lugar punta de Gansos segundo Pirata Elegante tercero Puyuhuapi, cuarto Sibor, quinto Roncubano sexto Brilado interior en Diosada con Bartender y en la delantera en los últimos 200 punta de Gansos con tres cuerpos segundo Sibor, tercero Pirata Elegante a cabeza, cuarto Sibor, Bartender por el lado interior y punta de Gansos mantiene fácil el primer lugar Bartender por el lado interior va a pasar al segundo gana punta de Gansos a Bartender tercero Sibor, cuarta en Diosada quinto Pirata Elegante sexto Buyuhuapi séptimo Braganti último lugar es para Colonito y Roncubano si mayores inconvenientes el número seis punta de Gansos se queda con esta la sexta competencia Guillermo Pérez y Guillermo Pérez padre e hijo padre y la preparación el hijo como jinete en esta competencia la sexta ganancia en 54 salidas para punta de Gansos fácil, sin problemas pagando 13 pesos con 80 el número seis punta de Gansos sexta carrera primero el seis punta de Gansos segundo el cinco Bartender tercero el nueve Sibor cuarto el uno en Diosada quinto el cuatro Pirata Elegante ganada por dos cuerpos el tercero a medio cuerpo el cuarto a pescuezo el tiempo un minuto nueve segundos noventa y tres centésimas preparándose partieron Roncubano en la delantera segundo y va acortando distancia Puyuguapi pasó al primer lugar segundo se ubica punta de Gansos tercero queda Roncubano cuarto Pirata Elegante curva los 900 Sibor por fuera pasa al tercer lugar a corta distancia punta de Gansos casi igual con Puyuguapi tercero Sibor cuarto Pirata Elegante a cabeza quinto quedó Roncubano dos cuerpos sexto Colonito séptimo Bragante y gira la curva dos últimos para Bartender y Endiosada ya están en tierra derecha punta de Gansos en el primer lugar segundo Puyuguapi tercero Sibor cuarto Pirata Elegante quinto Roncubano sexto se ubicó Bragante y los 400 pasó al primer lugar punta de Gansos segundo Pirata Elegante tercero Puyuguapi cuarto Sibor quinto Roncubano sexto Brilado interior Endiosada con Bartender y en la delantera en los últimos 200 punta de Gansos con tres cuerpos segundo Sibor tercero Pirata Elegante a cabeza cuarto Sibor Bartender por el lado interior y punta de Gansos mantiene fácil el primer lugar Bartender por el lado interior va a pasar al segundo gana punta de Gansos a Bartender tercero Sibor cuarta Endiosada quinto Pirata Elegante sexto Buyuguapi séptimo Bragante último lugar para Colonito y Roncubano y Roncubano